¿Cómo se transforma una pasión en una profesión? ¿Qué hay detrás de las mentes que hacen ciencia? ¿Y de las que hacen música? ¿Qué es el arte de usar el arte para hacer visible lo invisible? Esas son las preguntas que tratamos de responder en esta nueva temporada de Música por la Ciencia. Un experimento que vinimos a hacer al estudio. ¿Quieren pensar con nosotras? Rolo, Rolando González José. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, de verdad es una alegría que te haya hecho el ratito para compartir este espacio que tiene la intención de que tendamos o intentemos tender un puente entre la ciencia y la música, en este caso, o el arte. Pero principalmente tiene que ver con que exploremos un espacio en donde pensemos cómo conviven en nosotros y en el mundo que vemos, el mundo de la intuición y de la razón, el mundo del pensamiento intuitivo y el racional. Entonces, te voy a compartir ahora una canción que va a ser el detonante de la charla. Una canción que, entre paréntesis, esta la hemos elegido entre los dos. Voy a compartir ese dato. Y una vez que comparta eso, empezamos a charlar. ¿Te parece bien? Claro que sí. Ok. Si querés, podés ponértelos a vos. Dale. Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños en la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje No tenemos pertenencia, sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos e inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo De todos lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho de versos De migraciones De hambruna Y así ha sido desde siempre Desde el infinito Fuimos la gota de agua Viajando en el meteorito Cruzamos galaxias Vacíos Milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos a la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos al río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencia Sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos En movimiento Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo De todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto Bueno Así arrancamos Qué bien Este Ha sido un tema que elegimos ambos Por vidas distintas Para que detone un poco la charla Voy a contar brevemente Que sos antropólogo y biólogo Y que trabajás En un programa que se llama Poblar Que ahora nos vas a contar En qué consiste Que además sos buzo Y tocás el saxo Así que nos resultó Súper interesante Sentarnos a A charlar un poco Sobre tu trabajo Contanos Rolo ¿Por qué pensaste Que este era un tema Para abrir la charla? Es un tema de diáspora humana ¿No? Y la diáspora humana Es permanente Lleva millones de años Y está ocurriendo ahora Las migraciones son El agente evolutivo El mecanismo evolutivo Que nos define Nos define como especie Es la huella dactilar Que la evolución Le puso a este grupo De monos De primates Llamado Homo sapiens Es precisamente El mestizaje Hay grupos enteros En todo el mundo Estudiando Desde la genética Desde la arqueología Desde la biología Desde la reconstrucción Paleoclima Desde un montón De aspectos Científicos De qué manera Nos movemos De qué manera Ocupamos Hasta el último Confín de la Tierra Acabamos de bajar Imágenes Acabamos Digo La NASA La NASA acaba de bajar Imágenes Del telescopio Webb Que es el que supera De alguna manera El Hubble Y estás viendo Cada vez más lejos En la dimensión Tiempo-espacio Porque no solo En el tiempo En el espacio Es también en el tiempo Y eso es parte De la diáspora humana Una diáspora contradictoria Porque Aún con toda esa tecnología Puesta en el espacio Seguimos teniendo Problemas humanos Primarios Como alimentarse Pero es la diáspora Rolo ¿En qué consiste El proyecto Poblar Este proyecto En el que estás trabajando Contanos un poco Y contanos Pero además de contarnos En qué consiste el proyecto Contanos ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que te mueve Digamos A trabajar En esa clase De proyectos ¿Por qué elegiste Estudiar antropología Y biología Digamos Bien Son cuestiones De frontera mental De interfase De frontera mental ¿Cómo es eso? Claro La interfase Que hay entre dos disciplinas Es un lugar Donde muchos científicos Nos movemos Nos movemos Con alegría No con pesar Por estar en la frontera La biología Con todo su bagaje Que lo podés remontar Hasta Para atrás Hasta Aristóteles Definido Fuertemente hoy Por Darwin Y sus sucesores La teoría El paradigma De la teoría evolutiva Donde la biología Actual Se mueve Con comodidad Pero aplicada A un bicho Que somos nosotros Donde algunos aspectos No se pueden asimilar A lo que le ocurre A una medusa A una ballena A una lagartija Y necesitas Entonces otro paquete De herramientas Teóricas Científicas Que vienen De la antropología Vienen de lo social De lo cultural Vos primero fuiste Biólogo ¿Verdad? Claro Por lo general Los antropólogos Biólogos Suelen ser Biólogos Es una disciplina Que en la academia Que en la academia Tradicional En pocos lugares La podés encontrar Per se Por lo tanto De algún lugar Venís Siempre Para ser Antropólogo O de la genética O de la antropología Social Si querés O de la biología Más tradicional Pero terminás Estudiando Esa interfase Entre biología Y cultura Entre aspectos Como te decía Que tenemos Únicos Como especie Nuestra enorme Capacidad De transformación Del entorno Nos genera Un medio ambiente Distinto Y luego El juego De lo biológico Y de lo ambiental Ocurre Pero lo ambiental Nosotros mismos Lo definimos Entonces Ahí es donde Trabaja El antropólogo Biólogo Cuestiones relacionadas Con el estilo de vida Con la alimentación Que terminan impactando En cuestiones relacionadas Con la salud Por ejemplo Ese tipo De interfaces Te escucho Me resulta fascinante Porque Normalmente Cuando 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 Escucho Algún científico Hablar de un tema Puntual Es como súper Este Circunscripto A A una temática Y es como que Vos sos Súper Poli O sea Estás habitando Polifacético Y como que Estás habitando Varios mundos Que normalmente Digo Yo siempre me Describo como alguien Que no tiene idea De ciencia Y que no Está empapada Del mundo de la ciencia Pero no es ¿Cómo ves la Interdisciplinariedad De las disciplinas Científicas? ¿Cómo interactúan? ¿Las ves interactuar? Vamos a Decirlo así Algunos temas De investigación Y algunas disciplinas Parecieran ser más propensas Estar más forzadas Estar más cerca De la interdisciplina Tal vez Para un bioquímico Que está estudiando El comportamiento Específico De una proteína Y puede pasar décadas Haciendo Y es importantísimo Que lo haga Para comprender Mecanismos biológicos Importantes La tendencia A la especialización Sea algo natural Los que trabajamos Con problemáticas Que se las llama Complejas Estamos un poco Más forzados A ser interdisciplinarios Es decir Uno no puede entender Por ejemplo La pandemia O la epidemia De sobrepeso Y obesidad En el planeta Sin comprender Aspectos culturales Biológicos Genéticos Hasta de las ciencias De la comunicación Si querés O de la industria De la alimentación Entonces Si te interesa eso Como tema de estudio Naturalmente Necesitas un abordaje Interdisciplinario Mayor interacción Entre distintos Palos científicos Y bueno En la antropología Biológica Eso es muy frecuente ¿Has trabajado En proyectos Que tengan Música O arte En el estudio O sea Digamos En el quehacer Cotidiano De tus investigaciones De tu producción De conocimiento No porque Ha estado más cercano A digamos Lo que llamamos Genética De poblaciones Sin embargo Sin embargo En el trabajo Cotidiano Hay siempre música Como un acompañamiento Como un entorno Como un ecosistema Qué lindo Lo que estás diciendo Porque justamente Va al meollo De Sabés que Este proyecto Yo no sé Si te conté Cómo nació El proyecto De música Por la ciencia Pero Fue básicamente En el contexto De cuando estábamos En la cuarentena Yo que tenía Mi proyecto solista Empecé a mandarle Música A Andrea Gamarnik Que es la Ella está trabajando En las Detrás de cámara De este proyecto Entonces De repente Yo empecé A sentir Que Algo Que yo siempre Había visto Como un elemento Decorativo La música Y lo digo Siempre fue Mi búsqueda La de tratar De buscar Cómo podía Con la música Colaborar O hacer cosas Que tuvieran que ver Más allá De cuestiones Del hecho Artístico O cultural Y de repente Lo que sucedió Fue que Empecé A mandarle música En el medio De una situación Donde ellos Estaban trabajando A full Y lo que El fenómeno Que sucedió En mi cabeza Fue el de De repente Descubrirme Como que Mi disciplina Podía tener Una Una participación En algo En algo Que tuviera que ver Con el mundo De la ciencia Un mundo tan lejano Para mí La ciencia Siempre fue Un mundo Inaccesible Inaccesible Digo Probablemente Por mi falta De curiosidad Científica O por el lugar En donde Arquetípicamente Está la ciencia ¿Cómo ves El lugar Donde está la ciencia Hoy? Yo creo que la cuarentena Es una experiencia Antropológica Interesante Algunas cosas Se desprenden Que a los antropólogos Biólogos Nos han hecho Remitir A aspectos Que habíamos leído Antes En nuestra formación En nuestras carreras La música Como rasgo cultural Podés Podés Explorar Hacia atrás El origen evolutivo De la música Y podríamos Definirlo Como un rasgo Humano Tendiente A dar señales De pertenencia A un clan De pertenencia A un grupo De amalgama De amalgama Social Esos son los rasgos Que forman parte De lo que Llamamos técnicamente Como proceso De hominizaciones Es decir ¿Cuáles son los pasos Evolutivos Que nos han Ido transformando En lo que somos? Algunos son puramente Biológicos Andar en dos patas El bipedalismo Un aumento Desproporcionado Del cerebro Del cerebro En relación A otros rasgos Corporales En fin Podría darte Un listado De rasgos Anatómicos Que definen A la especie Humana Pero también Podría darte Un listado De rasgos No anatómicos No biológicos Que nos Definen La música El lenguaje En general Son esos rasgos Que probablemente Ocurrieron En el origen De nuestra Historia Historia evolutiva Y que tenían Esa función Evolutiva De amalgamar De sentido De pertenencia Entonces si tocabas Aquellos instrumentos Primitivos De alguna manera Seguramente venías Del clan Del valle Tal Y podías sentir Pertenencia En ello Etcétera Uno de los temas De los que charlamos Mientras pensábamos En esta charla Tiene que ver Con los algoritmos Y con la cuestión Del mestizaje Del mestizaje Vamos a hablar De la música Quiero extrapolar Tu conocimiento Para pensar En algo Que afina Todo el mundo En definitiva Todo el mundo Está empapado Por alguna clase De música El principio Del algoritmo Lo que hace Básicamente Es atentar Contra el mestizaje Porque lo que hace El algoritmo Es que identifica Que te gusta Y te da más de eso Entonces es muy difícil Salir de ahí ¿Qué te parece? Me parece Que primero Vamos a hacer Un disclaimer Todo esto No está Vamos a hacer Una aclaración Un aviso Al navegante Todo esto No está No es que yo Lo estudio Es más una sospecha De escuchador de música Más que de científico Esta es una charla No es una charla científica No es una charla de café Está bien Una charla de té De té Pero No Fijate que lo que charlábamos El otro día Es la experiencia Es la experiencia ¿Cómo sería? Hagamos la prueba Un día De estar desconectados De los algoritmos Que usamos Sin saber Que los estamos usando Para escuchar música Por ejemplo ¿Qué sé yo? Yo uso dos Tres plataformas Y seguramente Lo que me sugiere O mis búsquedas Están de alguna manera Preformateadas Por lo que escuché antes O por algunos aspectos Que no manejamos Que yo no manejo Que se esté promocionando Determinado Determinado grupo Determinado estilo Que se yo Y cuando vos Extrapolás Esa duda Existencial Duda general En torno a Qué tanto estamos Dictados Por los algoritmos Guarda Es complicada La pregunta Porque Diversos aspectos De nuestra vida Como consumidores Están Preformateados Por algoritmos La pregunta es Si algo tan Creativo Y tan libre Como la música No debería Liberarse De los algoritmos Y bueno El delirio Que tuvimos El otro día En la charla previa Nos llevaba a pensar En un mundo Donde uno Debería tener El derecho Es decir Fijate que lo planteamos En términos Como soy medio peronista Tengo ese vicio De plantearlo En términos de derechos Es decir Qué pasaría Si tuviéramos El derecho De desconectarnos De los algoritmos Es decir Dejame buscar música Hoy amanecí así No me ayudes A buscarla La busco solo Y te cuesta Claro Es que es tan tramposo Que te hace creer Que sos vos El que estás buscando Pero en definitiva Esto es aplicable A cualquier clase De cuestión Que uno consuma En las redes En realidad Pero bueno Estamos haciendo La aclaración Exactamente Lo importante Es tener noción Que están funcionando Esos algoritmos Porque la vida diaria Nos lleva a pensar Que realmente Estamos buscando Libremente Y la verdad Es que estamos buscando Supervisadamente Mira Voy a hacer Voy a hacer un link Ahora y vamos a volver A la ciencia Hay un fenómeno Curioso Cuando uno está Generando contenido Para las redes Que tiene que ver Que cuando el algoritmo Identifica O sea Cuando tu red Identifica algo Que el algoritmo Le gusta Te lo pone O sea Te lo empieza A mostrar mucho más Y qué hace Y ahora estoy poniéndome En el lugar De quien produce Contenido Lo que hace Es que naturalmente Uno tiende a decir Ah Por acá la voy pegando Entonces De todo el abanico De posibilidades Que tengo de hacer Voy a ir por acá Porque por acá La estoy pegando Lo cual claro Es un arma De doble filo Porque por un lado Claro Tu música probablemente Se conozca más Por el otro Va a atentar Contra el principio básico De cualquier músico Que tiene que ver Con nutrirse De muchas músicas Eso es lo que hace Que tu música suene bien Ahí hay una Una ligazón Con un concepto De biología evolutiva Que se llama Línea de mínima Resistencia evolutiva Que es De todas las Infinitas Posibilidades En que un rasgo Cualquiera sea La estatura El color de la piel Lo que sea Puede evolucionar En el marco De un ecosistema No se exploran Todas esas Infinitas vías Sino que se exploran Algunas Que le confieren A la población Mayores chances De supervivencia Y de reproducción Etcétera Etcétera Y entonces Esos caminos Evolutivos Que siguen Los organismos Se los conoce Como líneas De mínima Resistencia Evolutiva Eso ocurre En el marco De la selección Natural Y lo que vos Estás mencionando Es una Selección artificial Que hace que Tus gustos Tu búsqueda E inclusive La producción Tal vez Artística No vaya No explore Todas las líneas Posibles Sino aquellas Que están De alguna manera Predeterminadas En fin ¿Qué sé yo? Los conceptos Viste que ahora Cualquier Cualquier tipejo Libertario Habla de libertades Hay que sentarse A ver De qué libertades Hablamos Es probable Que los algoritmos Nos estén sacando Bastantes chances De elecciones En algunos aspectos Te decía De usar esto Como pie Para volver A la ciencia Porque Hablábamos también De que las Las preguntas Que se formulan Los científicos A la hora De tirar Las líneas De investigación Tienen un montón De condicionantes Que tienen que ver También con la posibilidad De conseguir recursos Es decir Seguramente Haya investigaciones Para las cuales Sea mucho más fácil Conseguir recursos Que para otras Más alternativas Lo cual también De algún modo Termina circunscribiendo Y achicando Digamos La posibilidad De Sí Eso es apasionante Y bueno Charlarlo con Andrea También es apasionante Porque lo que ocurrió En la En la Pandemia Fue Un ejemplo Muy sano Muy bueno Que está bueno Que la comunidad Lo comprenda De cómo funciona Un sistema científico De cómo funciona Una comunidad científica Digamos que Si te imaginas Estas épocas De normalidad Donde no hay Una amenaza Este Concreta Como lo fue El coronavirus Un sistema científico Tiene una libertad Está Está zapando Digamos Hay una libertad De elección De los temas Por supuesto Que hay condicionantes Y que hay Financiamientos Mayores y menores Para determinadas Líneas específicas Pero el sistema Hay que imaginárselo Como un caldo Ahí que está Hirviendo Pero cuando Aparece el cuco Cuando aparece La amenaza Cuando aparece La demanda Concreta Lo bueno Es que Las distintas Partes Que antes Parecían Desmembradas En ese sistema No necesariamente Conectadas Rápidamente Se lograron Articular Eso es muy interesante Es una característica Que no sé Si todos los sistemas Científicos Lo tienen Pero al menos Vía colegas Muy queridos Y otros desconocidos Que rápidamente Lograron Organizar sus esfuerzos Canalizar sus esfuerzos Desviar Lo que venían Haciendo Naturalmente Hacia un nuevo Objetivo Que era Palear los efectos Del virus Entonces Es interesante Eso no es frecuente Digamos No operaba Así el sistema Científico Antes de la pandemia No sé si antes De la pandemia Funcionaba así Lo que sí sé Es que la pandemia Fue lo suficientemente Fuerte A escala planetaria Como para ver Estos fenómenos Y que muchos Colegas En el ambiente Científico Nos pusimos A discutir De esto A debatir De esto Y surgieron Se consolidaron Conceptos Que ya existían Antes Pero que ahora Les dimos Más importancia Como Los Mission Oriented Project Proyectos Misión orientada ¿Qué quiere decir? Vos Este doble juego Vos podés tener El sistema En total libertad Zapando Para volver A la analogía musical O podés decir No, no, no Momento Vamos todos En aquella dirección Porque nos comen El león Entonces Lo importante Para mí Es La versatilidad Del sistema De poder hacerlo Cuando así Corresponda Y después Desata Otros debates Acerca De si Las instituciones Cuántas instituciones Necesitamos Model free Es decir Con modelo libre Con Ese caldito Ahí Que está Todo el tiempo Permanentemente Y cuántas instituciones Necesitamos Objetivos Específicos Cómo se diseñan Bueno Un poco El trabajo Nuestro En poblar Es ir Del caldo De cultivo Algo Específico Orientado A objetivos Concretos Que tienen Impacto Concreto La pandemia Nos desató Muchos debates Que los científicos Tal vez Teníamos un poco Dormidos O limitados A foros Muy específicos Y nos Enfervorizó Y nos permitió Rediscutir Algunas cosas Que teníamos Un poco Dormidas En un sistema O sea Digamos En condiciones Normales En la pandemia ¿Cómo funcionan Las líneas A nivel Sistema científico Argentino Digo ¿Cómo funcionan Las líneas De investigación Digamos ¿Qué es lo que Se prioriza Investigar? ¿Tiene que ver Con las necesidades Que hay? ¿O tiene que ver Con para dónde Está yendo el mundo? Pensando Digamos Porque yo entiendo Que no es lo mismo Pensar el sistema Científico Alemán O de Estados Unidos Que nuestro ¿Cómo pensamos La ciencia Desde acá? Bueno Lo primero Que hay que decir Es que tenemos Un sistema Muy Afortunadamente Un sistema Muy diverso Y muy rico Entonces Eso es lo primero Que hay que decir Lo segundo Que hay que decir Es que en 24 horas De vida De cualquier científico Argentino Y no argentino Destinamos mucho tiempo A aspectos burocráticos Y por lo general A aspectos burocráticos Destinados A justificar Cómo gastamos El dinero Que teníamos Hasta ahora Y a conseguir Nuevo dinero Entonces La gestión La gestión Básicamente La gestión Entonces Lo que ocurre Es que Organismos Como el CONICET Por ejemplo O las universidades Son lugares Son lugares Donde la libertad Para la elección De los temas Es relativamente Alta Eso no quiere decir Que no haya temas Estratégicos Que Digamos El cerebro De nuestro Gran sistema Que es el Ministerio De Ciencia Y otras Por ejemplo Hay instituciones Específicas Como la Comisión Nacional de Energía Atómica Que tiene En su nacimiento En su Misión Y visión Un fin específico Que es la investigación Destinada Precisamente A la producción De energía Atómica O el INIDEP Que es el instituto Que estudia Nuestro recurso Pesquero Entonces En esas instituciones En la vida diaria Están claros Los objetivos Y hay una Orientación Tenemos un sistema Lo suficientemente Rico Como para encontrar Insisto Ambientes Más De libre Elección De los temas Y otros Donde Los temas Tienen financiamiento Específico Para responder Una pregunta Específica Lo interesante Es que se Armonicen Porque Estos segundos Se nutren De los recursos Humanos Diversos Múltiples Pujantes Que generan Los grandes Organismos Donde La elección De los temas De repente Es más libre Y además Porque no hay Digamos Esto No hay No hay Una dirección No sabemos Lo que vamos A necesitar Mañana No lo sabíamos Con el coronavirus Cuántos especialistas En virus De murciélagos Conocías vos Hace tres años Bueno Ahora Medio que Los conocemos Sabemos dónde estudian Qué publicaron En qué andan Se volvieron Rockstars De la noche De la mañana y no lo sabíamos pero lo importante es que estaban estaban en sus laboratorios estaban haciendo su trabajo y fueron muy útiles para comprender este fenómeno Estaba pensando me imaginaba un científico supongamos un biólogo que recién se recibe está recibido y entonces dice bueno, a ver llegó el momento de pensar qué voy a hacer entonces a la hora de elegir probablemente se vea con esta situación y estoy haciendo la completa analogía con alguien que hace música porque una cosa es la música que vos disfrutes pero naturalmente que a la hora de salir y decir bueno voy a armar un proyecto empiezan a intervenir en tus decisiones una serie de variables que tienen que ver con la coyuntura que tienen que ver con dónde hay más recursos que por supuesto van de vuelta estamos siempre hablando un poco de la misma cuestión del algoritmo como que van circunscribiendo y van dirigiendo un poco la tensión ¿cómo ves vos la riqueza de temáticas que se exploran hoy en día de vuelta hablando de la ciencia argentina en líneas generales? ¿te parece que están abarcados todos los géneros digamos? ¿o te parece que hay algunos mainstream que deberíamos pensar en equiparar un poco con otros? bueno digamos a nivel latinoamericano diría yo hay una relativa crisis de recursos humanos en algunas disciplinas que son cada día más importantes y que tienen que ver con las ciencias del dato algunos las llamamos ciencias transversales digamos porque atraviesan a distintas disciplinas tradicionales la física la biología la química la medicina y se encargan de analizar grandes volúmenes de datos para extraer patrones que sería imposible verlos a simple vista por el tamaño la complejidad de esos volúmenes de datos esos científicos del dato que se los llama así ciencias de la computación ciencias de la información etcétera cada vez son más más buscados cada vez son más necesarios y deberíamos tener políticas específicas para ellos es un gran debate que se está dando en el seno interno de la comunidad hay otras disciplinas similares donde pareciera que la demanda es bastante más ancha y más importante que la oferta que tenemos de recursos humanos hay que trabajar sobre ese problema pero un aspecto que a mí me parece importante a la hora no tanto de elegir los temas sino de desempeñarse como científico y de generar una comunidad científica rica es el compromiso social a la hora de trabajar en ciencia nuevamente se vio claramente con la pandemia nos dejó muchísimas lecciones positivas y negativas pero vimos gente que dejó de lado sus fines de semana sus familias su vida habitual porque sabía que tenía que acelerar y poner más esfuerzo en su línea para cumplir un objetivo y sumar su grano de arena entonces en un país al que le cuesta tanto todo y en especial mantener un sistema científico tecnológico razonable que los chicos jóvenes que están en nuestros laboratorios comprendan que están en un sistema más complejo en un sistema de relojería que tiene sus amenazas porque después de todo la ciencia la queremos para nuestra emancipación digamos como nación si eso se pierde de vista yo ya no sé si la elección de los temas y el desarrollo de las preguntas científicas tiene tanto brillo me parece un componente fundamental a la hora del diseño de las estrategias científicas de la persona en formación del científico en formación de los equipos de los institutos de todo el sistema en general ¿cómo ves Rolo la parte de la comunicación de la ciencia en términos de crees que la comunidad el ciudadano de a pie tiene fácil acceso a entender la importancia de las investigaciones que se están haciendo y participa activamente sin duda que podemos marcar un antes y un después de la pandemia porque ahí hubo un quiebre pero ¿cómo lo veías antes y cómo ves la perspectiva esa para adelante? es interesante la pregunta si vos ves las últimas encuestas pero la verdad es que es algo que se ha venido manteniendo es un indicador que se viene manteniendo históricamente alto después de la pandemia subió más todavía la aceptación comunitaria popular de la ciencia en Argentina es muy alta es decir estamos entre los sectores mejor vistos por la sociedad eso no quiere decir que se comprenda el por qué es decir cuando vos a veces ves las preguntas cuando vos rascás un poco más y decís bueno ¿y por qué a vos que no estás cercano al mundo científico te parece importante? y ahí no está tan claro si me permite hacer un paréntesis me da la sensación de que esto que decís que efectivamente o sea la ciencia y sobre todo digo estamos hablando de la producción del conocimiento y de las ciencias duras en líneas generales ha sido como uno de los principales vehículos para legitimar el conocimiento entonces digamos ha sido un sector de poder históricamente digo no estoy hablando de la Argentina sino como sociedad en los últimos 200 años el conocimiento es legitimado a través de la validación científica entonces yo creo que tiene más que ver con eso que con una cuestión como bien decís de que la gente comprenda y sobre todo que se involucre digamos se involucre en decir che hay que bancar así como alguien va a decir che hay que ir a bancar al músico independiente porque es valioso lo que hace digamos tenemos que buscar que esa aceptación y ahí los comunicadores de la ciencia las comunicadoras de la ciencia divulgadores y divulgadoras son clave de que esa aceptación sea porque se vea la ciencia como como un derecho al cual acceder es decir los conocimientos que genera el sistema científico son acceder a ellos es un derecho más entonces ese me parece el esfuerzo extra que tenemos que hacer es decir la ciencia no está etérea adentro de un frasco sino está sujeta a intereses no hay ni buenos ni malos sino intereses dijo alguien hace poco y entonces esa me parece es la manera que tenemos que contar lo que está lo que está ocurriendo si la ciencia está a disposición de los intereses de la nación del progreso de nuestra gente esa aceptación va a dejar de ser una aceptación que a veces uno sospecha que es porque se ve al científico como algo bueno como con fines nobles y que se yo la verdad es que es un trabajador más inmerso en un sistema sujeto a intereses es decir salir de esa inocencia en relación a la ciencia y mantener estándares altos de aceptación comunitaria de la ciencia es el desafío que tenemos que encarar parece ¿cómo ves sobre todo desde tu lado antropológico y trabajando así con comunidades de cerca ¿cómo ves el vínculo entre los que tienen conocimientos ancestrales o que tienen conocimientos que no necesariamente son conocimientos científicos y la comunidad científica digamos ¿qué tanto interactúa el mundo de los saberes ancestrales sobre todo hablando de cuestiones de tierra y del mundo de la ciencia en el que vos estudias? en antropología biológica es el gran debate que está ocurriendo a nivel internacional en esto hay algunas iniciativas muy interesantes que nos marcan hacia dónde tenemos que ir en mi caso particular no trabajo con comunidades originarias pero muchos colegas cercanos sí lo hacen y digamos se avanza hacia un nuevo esquema de coproducción de conocimientos es decir de salir de la lógica que no deja de ser una lógica heredera de la época colonial victoriana si querés de la ciencia victoriana positivista donde la ciencia la produce occidente y las comunidades bueno son parte de nos dan los datos nos dan la información nos dan el acceso a los paisajes a los recursos etcétera y son actores medio no no eso se está abandonando hacia un sistema donde la la hasta la pregunta de investigación es coescrita es decir hoy por ejemplo hay experiencias muy interesantes en Canadá tenemos colegas argentinos trabajando allí donde el financiamiento está el estado lo pone a disposición pero bajo un nuevo esquema de trabajo donde en lugar del proyecto de investigación escribirse en la universidad en un laboratorio y recibir el financiamiento primero se exige la interacción face to face igualitaria con la la comunidad con la cual se va a trabajar y recién después surge la pregunta científica esto es un cambio copernicano en la manera de trabajar porque porque incluye desde el momento inicial desde el hecho creativo mismo que ahí hay otra conexión con la música es la elaboración de la pregunta científica incluye a la comunidad eso es un poco me parece el lugar donde vamos estamos los que estamos en algunos comités editoriales de revistas internacionales estamos readaptando las normas que nos autoimponemos para aceptar artículos para aceptar investigaciones en el sentido de que esa coproducción de conocimiento cuando se trabaja con comunidades no es ya algo deseable sino que es algo exigible y eso marca un poco hacia donde vamos y es la manera en que se amalgaman de la manera más genuina los conocimientos que la comunidad ya tenía antes de la interacción con la comunidad científica tradicional si querés llamarlo así Bruno yo la verdad que me quedaría la tarde entera hablando pero sabemos que el tiempo no es infinito y que tenemos que empezar a darle un cierre a la charla es muy valiosa me resultan muy valiosos todos los conceptos que que tocamos pero hay algo que tiene que ver esto con el con el con el mestizaje este que que no quisiera irme sin que nos cuentes un poco de de poblar si de poblar básicamente bueno una manera simple de explicarlo es hay un recurso necesario para la investigación biomédica del futuro que tiene que ver con el conocimiento de la diversidad humana es decir estamos saliendo de un paradigma muy tradicional en la biomedicina o en la medicina si querés donde se piensa que un diagnóstico una terapia un fármaco va a funcionar de la misma manera en todos los que estamos aquí en esta sala o en esta ciudad o en este país o en este continente la verdad es que no es así la variabilidad es muy grande porque la diversidad genética y no genética de nuestra especie humana por diversos motivos que podríamos charlar otra tarde entera es muy amplia también entonces esa diversidad desde hace desde el famoso anuncio del genoma del conocimiento de la publicación del genoma humano allá por el año 2000 a la fecha ya llevamos dos décadas de estudio de la diversidad humana aplicada a cuestiones biomédicas lo que ocurre es lo de siempre los países desarrollados que tienen la masa muscular científica más fuerte para estudiar esa diversidad estudian sus propias poblaciones entonces hoy los grandes biobancos donde está almacenada esa diversidad genética y no genética que se utiliza para descubrir nuevos diagnósticos nuevas terapias nuevos fármacos es una base de datos donde no está nuestra gente eso genera inequidades estructurales de fondo que afectan a los países de latinoamérica a los países de áfrica a los países del sudeste asiático etcétera etcétera nuestro país tiene la característica de tener un sistema científico con disciplinas que podrían resolver este problema con mucha solvencia excelentes tradiciones en la genética humana en medicina en antropología en genética de poblaciones lo que estamos tratando de hacer es juntar toda esa masa crítica esa gente esos recursos para tratar de corregir esa inequidad estructural y representar nuestra diversidad en nuestro propio biobanco y contar con ese recurso estratégico que no esté en manos de las grandes multinacionales farmacéuticas sino que esté en manos del Estado Nacional que el almacenamiento y el estudio de ese biobanco sea con estrictas normas procedimentales normas bioéticas en fin que se haga bajo un entorno distinto al que se está haciendo hoy que es básicamente un no entorno es básicamente una no regulación al hacerlo nosotros estamos convencidos porque ha ocurrido en otros lugares de que vamos a tener la información necesaria para que ese circuito de la nueva medicina de la medicina o de la salud más personalizada o más de precisión tenga los recursos que nuestra gente necesita pensemos que nuestro país es ultra diverso como cualquier otro país latinoamericano donde tenemos países vecinos tenemos corrientes migratorias y tenemos antes de la llegada de las corrientes migratorias europeas ya la diversidad nativo americana en nuestro territorio era riquísima por lo tanto el mestizaje le suma más a esa diversidad y ese es el foco de nuestro análisis hay algo que tiene que ver con que estamos tratando de sacar un poco el proyecto de Buenos Aires sobre todo porque gran parte de la población del proyecto es de Córdoba y bueno Rolo sos de Chubut viví en Puerto Madryn te enganchamos te enganchamos de casualidad acá y es una alegría que vengas con toda tu con toda tu sabiduría ahí del sur y que se la siente súper rica porque tiene esta búsqueda de pensar más allá de que las cosas son lo que vemos en nuestro metro cuadrado de verdad ha sido muy valiosa esta charla muchas gracias no sé si querés sumar algo más hacer una última reflexión no hablábamos con ustedes los otros días de la importancia de no perder sobre todo para los científicos jóvenes que arrancan en su formación de no perder la noción del hecho creativo que compartimos músicos y científicos cuando digamos vos compones algo que te gusta te genera una oleada de endorfinas de felicidad y a veces se piensa que la ciencia no tiene eso y lo tiene es decir el planteo de una pregunta creativa por más que nos movemos hablábamos el otro día de la improvisación en el jazz no es una improvisación libre que anda revolver sino bajo normas tonales armónicas rítmicas determinadas ahí fluye la improvisación y el hecho creativo es muy parecido a la ciencia la ciencia tenemos el método científico debemos plantear hipótesis llevar adelante experimentos que cualquiera pueda reproducir exactamente igual para llegar a los mismos resultados todo un sistema de validaciones muy firme muy transparente y muy tradicional pero adentro de ese sistema sigue habiendo toneladas de posibilidades para el hecho creativo que es el planteo de la pregunta y de los experimentos que yo encadeno para responder esa pregunta a veces el día a día del científico que es un día a día gris burocrático de llenar formularios y bla 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 te hace olvidar ese hecho creativo y me parece un error olvidarlo así que reivindicarlo que mejor que reivindicarlo rodeado de instrumentos de música y de músicos bueno nada podríamos hablar de improvisación un rato largo y de bueno nada la verdad que quedan un montón de temas afuera me parece como tenés que hacer otra edición con Rolo porque me quedó corta esta charla me parece muy valiosa sobre todo tu capacidad de salirte de la cabeza de científico y pensarte como una persona que va saltando que se piensa desde distintas perspectivas y eso es algo que enriquece muchísimo este espacio que estamos intentando construir y bueno de vuelta agradecerte que estés acá y bueno te voy a despedir entonces con una cancioncita que pensé cuando estuve viendo ahí el trabajo que están haciendo en un poblar que iba a ser una canción que nos iba a ayudar a despedir sobre el manto de la noche está la luna chispeando sobre el manto de la noche está la luna chispeando así brilla fulgurando para establecer un fuero libertad para los negros cadenas para el negrero zambalando mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros zambalando zambalando que tienes tú que no tenga yo zambalando 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 que tienes tú que no tenga yo la gente la gente dice que pena que tenga la piel oscura la gente dice que pena que tenga la piel oscura como si fuera basura que se arroja el pavimento no saben no saben que el descontento entre mi raza madura zambalando 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 que tienes tú que no tenga yo zambalando 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 que tienes tú que no tenga yo zambalando zambalando somos una misma historia zambalando 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 que tienes tú que no tenga yo zambalando 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 que tienes tú zamba que no tenga yo zambalando 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 Gracias por ver el video.